Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo al canal del MendaOce. Vamos a retomar nuestros juegos, que ya sabéis que hemos tenido muchas novedades durante un tiempo, que hemos tenido Call of Duty, hemos tenido también las noticias relevantes, pero como ya sabéis que mi tiempo es bastante limitado durante estas fechas y bastante limitado, pues nada, vamos a proceder a revivir otra vez la esencia del canal, que eran los gameplays, también lógicamente va a seguir habiendo apartado de noticias, y vamos a por fin jugar a este Jet by Daylight en este entorno navideño que tenemos aquí, así que vamos a darle caña, a ver qué tal se nos da. Bien, vamos a jugar con este querido amigo nuestro de la motosierra, ya sabéis que hacía tiempo que no juego, pero bueno, vamos a probar con el caníbal, que es uno de los que más me gustó en su día, y vamos a probar a ver qué tal se nos da con él, vamos a empezar a revivir otra vez nuestro gran juego, así que os pauso hasta que comience, así que ahora enseguida nos vemos. Bien, vamos a comenzar, a ver que me acuerde más o menos de esto, ahora lo que ahora hace es navideña, vale, esto cargaba, aquí tenemos a uno, bueno, tampoco es que haya estado, bien, vamos a empezar. ¡Ah! 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 ¡Alará bote! ¡No! ... ... ... ¡Chau! ... ¡ world ¡Buenas! ¡Qué tiro más buena, pedo! ¡Qué tiro más bien! 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 ¡Bien! ¡ أوx! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Ale! ¡Adiós! ¡Ale! Bueno, pues aquí tenemos los primeros muertos en el tiempo. Hacía bastante que no subía vídeo, ya lo sabéis, en el canal. Así que nada, vamos a ver la siguiente que tal se nos da. Bueno, vamos a ver quién eran nuestros contrincantes. Vemos que eran bastante, bastante novatos. Yo, que como hace ya dos meses que no juego, he bajado del rango 12, he bajado al rango 20. Así que, bueno, es lo que hay. Bien. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde se apaga este motor? ¿Cómo? ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, qué suerte ha tenido! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Mira el árbol de Navidad! Vale... ¿Lo he visto o no lo he visto? ¡Oh! ¡Ahhh! 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 ¡Hor! Están todos apagados. 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 Están todos apagados.